Un, el barra como lauce Un, el barra como el astro Para hacer uno Noda cualquier cucumbers ¿Qué van a decir? Sigan así Sigan así Sigan aquí Sigan aquí Mantén la espalda Mantén el total de adresas ¿Pad? El total de adresas ¿Pad? Sigan aquí Padre 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 Tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!